Nuestra denuncia penal es muy puntual. Fíjese usted, el derecho a la salud de las personas, de los peruanos, es un derecho humano universal. Está recogido en sendas cartas interamericanas y muchas convenciones internacionales de las cuales el Perú es parte. La ley, la doctrina, la jurisprudencia nacional e internacional recogen en todo orden la salud de manera integral, incluyendo esta, la salud mental, la salud emocional, la tranquilidad emocional, cognitiva de la persona humana. Estamos viendo que día a día hay una serie de información, por supuesto ustedes comunican, en relación al incremento de casos, las muertes que hay en todo el Perú, los familiares muertos, la imposibilidad de internar a un familiar en las clínicas, la imposibilidad de continuar trabajando, la imposibilidad del tránsito, la imposibilidad de salir a las calles a obtener el dinero que permita la subsistencia, sobre todo a más de ocho millones de familias. Siendo esta la información, fíjese usted, nos encontramos con la paradoja de que frente a la imposibilidad de trabajar y de conseguir fondos para subsistir, para poder hacernos cargo de las obligaciones, nos encontramos frente a la paradoja respecto a que vienen las llamadas, los correos, los mensajes de texto, el seguimiento de personas en las casas, las visitas para cobrar las deudas que las personas tienen con los bancos. El asunto aquí es que el artículo 1315 del Código Civil regula esta situación. No necesitamos una ley, incluso hay una suspensión de prestaciones frente a un hecho irresistible, que es una pandemia, que tiene la misma peligrosidad y la misma magnitud que una guerra, tal cual lo ha dicho la ministra de Salud, la señora Pilar Macetti como jefa del comando COVID se expresó así, y el presidente Vizcarra también ha hecho saber de que estamos prácticamente en una situación similar a la guerra del Pacífico. ¿Ok? Entonces, si tenemos una situación de guerra, no entendemos cuál es la visión, cómo entiende la realidad el sistema financiero, que lejos de entender la situación en la que nos encontramos y que es todo el día explicada, sustentada, aprobada por la prensa, sigue y mantiene una actitud de cobranza descarnada, incluso sancionando a aquellos que no pagan con mora y sancionando a aquellos que programan, poniéndoles y van a estar en la investigación penal que se instaure, sanciones que se llaman pago COVID. Es decir, ellos mismos están sancionando a las personas por no haber pagado por la pandemia. Esta situación genera, por supuesto, un daño a la persona, un daño a la salud. La jurisprudencia ha recogido a la salud mental como propia y concomitante en la apuesta por la vida y la tranquilidad de las personas. Por ello, la salud mental hoy se ve minada con llamada y amenaza de todos los bancos y financieras, y esta situación configura perfectamente el delito de lesiones culposas. Un delito regulado del artículo 124 del Código Penal y que se viene cometiendo como un delito continuado a vista y paciencia de todas las autoridades. Entonces, la denuncia es por lesiones culposas. La denuncia es por lesiones culposas, por exposición de personas al peligro, y estas lesiones culposas se dan por un hecho culposo, es decir, sin conciencia y voluntad, sino por desconocimiento o impericio de cobrar a las personas y generarle estrés, depresión... ¿Y los demandados, señor Casanova, serían quiénes? ¿Los gerentes de todos los bancos y entidades financieras y la superintendencia de Banca y Seguro? ¿La superintendente de Banca y Seguros? Por supuesto, Nicolás. Nosotros hemos denunciado a la señora Geysen y hemos denunciado penalmente a todos los bancos para que los titulares de cada entidad bancaria, cada entidad financiera, cada entidad que tiene modalidades de crédito sea la responsable de su área de cobranza que viene enfermando a las personas, que vienen maltratando y masacrando la salud mental de las personas. Y hay una persona que se ha suicidado en la sierra, me parece que es en la ciudad de Guadal, que ha sido registrado por el Ministerio de la Mujer, está en el registro del suicidio, ha dejado una carta diciendo que no podía pagar las deudas bancarias y antes envenenó a sus hijos. Esa situación, señor Nicolás, no puede pasar por nuestra vista y quedarnos indolentes. Eso es lo que está ocurriendo. Pero dígame, usted me está hablando de un tema culposo por la impericia, porque no saben, pero que los bancos no saben, que no saben que estamos pasando por una pandemia, no saben que esta es una situación de guerra, ¿es en realidad culposo? Mire, es que es el camino que nos va la ley y créame usted que desde mi punto de vista, que ya no es jurídico sino moral, esto más es un genocidio, señorita, periodista. Pero el camino que me permite la ley y por el cual yo debo caminar para que no me rechacen la denuncia es esta figura penal. Por supuesto que la fiscalía, como titular de la acción penal, a la fiscalía se le ha dicho, oiga usted, señor fiscal provincial de Lima de turno, vea usted además qué delitos se están cometiendo aquí. Él es el titular de la acción penal. Esta denuncia no la tiene que hacer un abogado, la puede hacer cualquier persona. Usted, el señor Nicolás, la persona de la ama de casa, puede ir a la fiscalía de turno y decirle, no soporto más, no sé, estoy tomando antidepresivos para poder soportar, que por la mañana me digan que no puedo trabajar y en la tarde vengan las personas a cobrarme. Entonces, esta persona que va, vamos a terminar. Y lo está diciendo, y hemos pedido incluso el dictamen del Colegio Médico del Perú para que nos diga cuál es la salud emocional de las personas. ¿Cuál es el impacto que esto tiene sobre la salud mental y la vida de la gente?